Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura de tarot general en la que te voy a estar hablando de dos cosas, cómo te van a afectar. Una es a corto plazo, corto plazo quien dice más o menos 40 días, ¿vale? Y la otra por años, por años que va a ser signo de Leo a ti y a todos, ¿vale? Así que bueno, Leo, solo un ascendente y veanlos, espero que estés muy bien. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Recuerda que es general el quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Leo, si tú no estás suscrito, por Dios, suscríbete, que es gratis, ¿vale? Y activa las notificaciones para que te estén llegando los avisos de tus siguientes lecturas. Leo, mañana, mañana vamos a tener, vamos a decir, Mercurio llega al signo de Escorpio. Y esto a ti te significa, te significa la cuarta casa, ¿vale? Te significa, pues, la casa de lo que es el hogar, la casa en sí. Vamos a decir, asuntos de mudanzas, asuntos de papeleos, cosas que a lo mejor hay algo que no está bien en tu casa. De repente, pues, te apetece decorar tu casa. Tú piensa que es una energía de comunicaciones, de pensamientos, de estudiar también. Pero está en un signo intenso, en más de todos, en más que ese signo no hay, es lo máximo, ¿ok? No quiero decidir esto para que te asustes, sino con el fin de que lo veas como tal. ¿No? ¿Qué significa? Que todo el mundo va a estar con estas energías de que a lo mejor tú llevas un gesto de corazón hacia una persona, pero que esa persona como está también con estas energías, ya sea hacia tu padre, hacia tu pareja, lo que sea, o viceversa. Todos vamos a estar un poquito así, ¿eh? Entonces, pues, es como de repente, como que alguien dice, uy, Leo me está regalando una flor, ¿habrá hecho algo? ¿Por qué? ¿A qué? Es como que se queda analizando eso. Es mucha energía del FBI. Si ya de por sí la energía de Scorpio es muy FBI, de buscar, de que el abriguar, todo el mundo se va a convertir. Bueno, vas a escuchar mucho, ¿eh? Esta gente que se sale con cada X tiempo, cada minuto, con una teoría de no sé qué, que no digo que no existan, pero ya algunas dices, hombre, vuelve a dormir, vuelve a dormir y sueña bien, porque eso es, boah, una locura. Pues en estos días vamos a ver un montón, uh, un montón cosas ciertas y cosas que son, madre mía. En fin, signo de Leo. Pues eso, energías en tu casa, en tu hogar, mudanzas, como he dicho, a lo mejor hay que pagar alguna factura. Este es un movimiento bueno, ¿eh? Muy bueno, con el fin de que tú, vamos a decir, si querías hacer cosas, a lo mejor hacía que querías cambiar de armario desde hace mucho tiempo y que no podías y ahora lo vas a poder hacer. Y vas a decir, fíjate, ya está, ya está hecho, ¿vale? O sea, es una energía buena, pero la comunicación con la gente que hay a tu alrededor puede ser intensa, mucho, intensa, pero bien, ¿vale? Lo que significa que no hay que meterse en este tipo de cosas, que no hay que hablar tanto de cosas relacionadas con la... Si hay alguien que quiere discutir a veces por una chorrada, uno pues dice, no sé qué ha pasado, pero hemos discutido. No te metas, no te metas, ¿vale? Tú ocúpate de las cositas buenas, a lo mejor no sé. Que tenías alguna situación un poquito así, o sea, con una persona y de repente pues la hablas y se arregla, ¿vale? Ahora, esto es algo pasajero, ¿vale? La otra cosa que habla mucha gente ayer, Plutón, arrancó directo en el signo de Capricornio, que esto va a ser tu casa número 6. Cosa que nos está hablando que muchos de la gente de Leo viene, pues mira, porque ya de por sí es el regente. Fíjate cómo es la magia del universo y a veces, muchas veces, es que siempre una bondad. Lo que pasa es que no lo vemos como tal. Yo de verdad he escuchado a gente y todo es negativo y todo es no sé qué. ¿Pero por qué? ¿Por qué? El regente de tu casa 4 ahora arranca en lo que es la casa 6. Y tú, lo que es la casa 4, está con una buena influencia, para que veas, dos en uno, dos en uno, ¿ok? Con una diferencia de dos días. Y de aquí poco la luna también, otro evento, es que es una cosa tras otra, en fin. Y más cosas. Júpiter, retrogrado, muchas cosas, en fin. Plutón, lo que nos está hablando que muchos de vosotros desde hace 15 años os ha significado cambios de residencia, cambio, mucha mudanza quizá algunos de vosotros, situaciones complicadas con lo que es la familia, tu mamá, tu papá. Ha habido alguna situación algo tensa. Algunos hasta tuvisteis que haceros así cargo, vamos a decir, de alguna situación de lo que es la familia, porque es de la casa 4, arranca en la casa 6. Por lo tanto, algunos hasta a lo mejor que habéis recibido, pues no sé, ataques, no te llevabas bien con lo que es la familia, quizás sí que te llevas muy bien, pero que de repente sería una situación rara. Todo este tipo de cosas, pero también en el ámbito laboral. Quizá que has cambiado de carrera, quizá de repente que ibas hacia arriba y bajaste, no sé, pero que la situación era que no había explicación alguna. Es la energía del dios o el ángel de la muerte, del resurgir, de la renovación, muchos cambios. Por lo tanto, esto que está significando, desde que arrancó ayer tu situación empieza a fluir bien. Puede afectar a quién, va a afectar a quién y va a reabrir aquí asuntos antiguos, o sea, a lo mejor de hace 10 años, ¿vale? También asuntos, disculpa, que tienen que ver con tus hijos, con tus relaciones, algún tipo de gasto con tus hijos. No sé, por ejemplo, que tu ex que no te pasa la pensión o algo similar, ¿vale? Pero que tu trabajo, también mucha energía rara de parte de tus colegas, la salud, Dios no quiera, para algunos también, la gente que estaba un poquito así, esa empieza a sanar. Si ibas a tu doctor, muchas veces o has ido a varios, espero que no había ese porqué de cierta situación. Ahora sí, la cosa se empieza a arreglar, pero ¿a quién todavía le afecta? Que esto va a ser hasta noviembre, o sea, tampoco. ¿A quién todavía le afecta? Pero, pero, pero de manera superficial. Te reabre asuntos, viejos asuntos, viejos... Algunas relaciones antiguas, algo regresa a tu vida, ese asunto que todavía está medio abierto, o para la gente que, como vamos a decir, que nació los últimos días de Leo, ascendente, el grado ya 29 de Leo, ¿ok? O que tengas alguna influencia planetaria, no sé, el Sol o Marte, Plutón, lo que sea, en un signo de cáncer o Capri, Aries o Libra, en el grado 29. ¿Te acuerdas que hace tiempo que hablaba del grado 29, que era el grado leyenda? Pues muchas cosas se empiezan a cambiar, así, ese salto, ¿vale? Ese salto. Leo, antes de que se me olvide esto, lo que lo quería dejar a la siguiente lectura, pero que si no, a lo mejor me olvido, ¿vale? Y hay que decirlo, la semana que viene, la semana que viene, la semana que viene, no vayas a un hospital, no vayas a visitar algún nicho, alguna tumba, lo que sea, tú no vayas la semana que viene, si quieres ir, ¿vale? Pero hay un aura especialmente para Leo, que si vas a algún sitio así, la vas a recoger y te puede complicar la situación. Lo que queda, ¿vale? Va a complicarte mucho, va a complicarte mucho, no vayas, no vayas, que, ay, necesito que me lleves, que te pago tu taxi y ves tú. Ay, que no sé qué, que has de venir a recoger tus analíticas, que me la... Eso es hasta el viernes de la semana que viene, ¿vale? Mediante una llamada, o si tienes que ir, cambia de cita, si es algo urgente, pues no lo sé, ¿vale? De verdad, eso ya cada uno que se busque la vida, yo ya más, no sé. Entonces, evítalo, evítalo porque no va a salir bien. De verdad, sé lo que me digo, no vayas. En fin, si tienes que pasar por el lado de alguno, porque es tu camino a tu casa, a tu trabajo, lo que sea, eso es otra cosa. No es lo mismo, ¿ok? En fin. Lo que está sucediendo, signo de Leo y más, con la energía de Plutón, es una cosa que te va a afectar la vida por 18, por 20 años, disculpa, 20 años de aquí en adelante, de manera buena y positiva, y que por eso vengo desde hace mucho tiempo con mucha clave, con mucho sigilo angelical, que si esto, que si lo otro, que si lo otro, para que en este momento la cosa esté bien, para que en este momento que tengas, vamos a decir, una disciplina, estructura, y todo ese tipo de cosas, para que la cosa esté bien y que te dure por muchos años, ¿vale? Porque Plutón, nada más, va a coger de la manita y va a ayudar a la gente fuerte. Punto. A la gente fuerte. ¿Vale? Eso de que estoy, por ejemplo, que hay un, por ejemplo, esto que si la situación económica va a cambiar, vas a pegar un salto a nivel laboral increíble. Ya tengas, ya seas autónomo, lo que sea, vas a pegar un salto increíble, Leo. Increíble. Pues esto que estoy diciendo, a lo mejor hay alguien que no está haciendo nada con su vida y dice, ah, que me han dicho que habrá, pues, algún tipo de salto. Pasa un día, dos y diez, y no pasa nada. Pues te digo yo que no va a pasar nada. ¿Tú qué haces? Es como que viene a darte lo que tú haces. Estás relajado, pues, relax. Vienes a trabajar lo que sea como si es lo que se pueda, lo que se pueda, ¿vale? Viene a darte eso. Levántate, haz cosas, estás todavía a tiempo, que busques en Google, o donde sea, cosas. Estudia, haz lo que sea, pero está prohibido, por lo que me sé, que cada uno haga lo que quiera, prohibido la inactividad. Está prohibida. Prohibidísima, ¿vale? Así que a levantarnos, a hacer lo que sea, lo que sea. ¿Te apetece, pues, no sé, dedicarte a algo? Remuévelo, remuévelo. Estudialo, que lo busques, que hables con gente de ello, lo que sea, ¿ok? Ahora, la semana que viene, también hay que estar calladitos. Bueno, es que tú, lo que es la casa de Scorpio, es la cuatro. Y allá donde está Scorpio, siempre hay que tener ese secreto bien guardado, siempre, toda la vida. Como si es que le dices, por ejemplo, a tu hermana. Ah, y aquí me apetece tener un armario. Te digo yo que no lo vas a tener. No lo vas a tener. O a lo mejor sí que lo vas a tener, pero que no cabe, no queda bien, se te cae, te dura no mucho rato. O sea, que es así. Tu casa de Scorpio, allá donde esté Scorpio, secreto para siempre. cosas relacionadas con la relación con tu mamá, tu papá, tus hijos, lo que sea. Silencio, Leo, absoluto. En fin, vamos a comenzar. Te salto. Esta carta, la carta de tres de copas, que está hablando de celebraciones, está hablando de reuniones, de algún evento, al mejor, al que vas a asistir. Esto como si es una terracita, armonía con la gente que hay a tu alrededor, acercamiento, a lo mejor, no sé, de repente tu pareja te dice, o tú dices que, por ejemplo, mañana que me voy a coger de fiesta, y que voy a descansar y hacer algo con mis hermanos, con mis amigos, con la mascota, yo qué sé, querer hacer algo. Una energía que está hablando de que también, a lo mejor, no es algo que te está sucediendo a ti, sino a alguien, a quien tú amas mucho, y claramente lo vas a celebrar, y lo vas a festejar mucho. Es una buena noticia, vas a tener razones con el fin, de disfrutar, de celebrar. Vale, ahora está también esta energía, ¿qué es? Esta energía es que te obligues a ello. Ya, pero es que la situación está así, está esa. ¿Qué te obligues? ¿Qué te obligues? La lluvia, cuando todo el mundo se oculta, es muy sanadora. Y la gente que sabe, sale. ¿A qué le dé la lluvia? Sale a qué le dé la lluvia. Como si son 15 segundos. Sale a qué le dé la lluvia. Lo celebra. La lluvia que está relacionada con la casa y tal. Hay mucha gente que dice, ¿qué bajón? Depende cómo lo veas. Leo, diviértete. No te quedes ahí hasta que llegue un motivo. El hecho de que estés vivo, pues fíjate. Tu carta y la carta de la torre. Mucho caos. Mucho caos has vivido. Mudanzas quizá. Cuando hablo de lugar, de hogar, de casa, también hablo de situaciones de papeleo. Que querías aquí vender algo que no. Querías comprar algo que tampoco. Algún tipo de papeleo de residencia. De lo que sea. Ha sido muy difícil todo. Muy difícil. Mucho caos. Mucho caos. Pero bueno, ahora vamos a ver qué es lo que se viene. Signo de Leo. Y tuviste mucha paciencia. Nueve de copas. El carro que representa el signo de cáncer. Y paje de bastos. Pues mira. Unas energías, la verdad, y como estás viendo, muy buenas. Buenísimas. Que habla en primer lugar. Yo te digo lo que veo. Si tú quieres que te diga que va a pasar algo que te va a ir. Bueno, que te gusta y tal. Yo te digo lo que veo. Que tienes que moverte más. A lo mejor estás que vas y vienes mucho en tu coche quizá y todo este tipo de cosas. Movimientos sí que vas a tener en tu país o en tu ciudad. Quizá que vas y vienes, haces muchas cosas y tal. Cosa que está muy bien. Pero hay algo nuevo que comienzas a salir. Hay algo bueno que se da en tu vida. Algo que te despierta mucha pasión. Que te despierta mucha creatividad. Pero que para que se dé algo tienes que moverte. Porque esta energía habla de pereza. La pereza no es que necesariamente hay que no me apetece. Esto es la energía de que ya está todo hecho. Y ya está. En estos días, Leo, créeme, hasta noviembre, que tienes que buscar qué hacer. Todo el rato. Todo el rato. Claro, descansa, relájate, disfruta de lo que tienes. Obvio. Pero que esta quietud, no. Esta quietud, no. Hay mucha gente que dice, por ejemplo, que yo estoy de baja y qué hago ya. Pero bien que estás ahí con tu móvil, TikToks y shorts y cosas. Pues busca, busca algo relacionado con lo que quieres hacer. ¿Qué te apetece? Dedicarte a la cocina. Pues busca recetas o cursos así gratis o lo que sea. Busca cosas, busca cosas, ¿ok? Busca cosas, Leo. Esta carta, pues está hablando de avances, de ir hacia adelante, de movimientos en colaboración, que a lo mejor te está llegando alguna colaboración con una persona como si es que le estás explicando algo de lo que quieres hacer, no sé. Y es una energía buena, es una energía buenísima. Conquistas nuevas, ¿vale? Que tenemos a las energías del guerrero, de salir hacia adelante, de confiar, de tener fe, de seguir hacia adelante. Si o si también es la casa cuatro, la energía de cáncer en general, es la casa cuatro. Situaciones que tienen que ver pues con lo que es la familia, tus hijos, en el caso de que tengas hijos, hacer algo que te apetece hacer desde hace mucho tiempo, ¿vale? Y aquí pues este nueve de copas podría estar hablando aplicado a tu situación a una gran alegría, a algo que se da, que te gusta muchísimo, a una comodidad, que estás arreglando ese sitio en el que estás mucho rato, como si es tu oficina, como si es tu habitación o lo que sea, pero también estas energías hay que moverse, porque esto muchas veces a mí me habla de una zona de comodidad. Me acostumbré, por ejemplo, a este tipo de trabajo, a estos horarios, ¿no? A esta rutina y ya está, pues que tenemos que romper un poquito esa rutina. Es lo que te dice. Estamos en unos días críticos, críticos, porque va a significar ese cambio, va a significar ese salto. Ahora mismo, como yo lo veo, es un escáner. Nos escanean, nos escanean y van a darnos lo que realmente uno está buscando. Te va a ayudar a ello. Te va a ayudar a ello. ¿Ok? Y la acción, al fin y al cabo, es la de uno. Sigamos, Leo. Cinco de copas, el mago y el ocho de espadas. Yo te digo, Leo, aquí probablemente, probablemente aquí, si tú tienes algún acuerdo con una persona, si alguien que se te viene con algo, no corras, no corras. Más que nada, hay dos grupos, que, o sea, dale un poco su tiempo, ¿vale? Porque a lo mejor no se está llegando a cumplir ahora mismo. Quizá te están diciendo, oye, ¿te acuerdas que eso que habíamos dicho que haríamos, yo qué sé, el 20 de octubre? Pues no lo vamos a hacer hasta el 1 de noviembre, por A o por B. Porque es que vamos a ver que también, que Marta está en tu casa, lo que es la casa 12. A veces eso habla de cierto retraso, ¿vale? Pero eso no significa que la situación no va a avanzar. De hecho, sí que avanza y muchísimo, pero que puede que las cosas que a ti todavía no te son adecuadas porque el universo está viendo que tu camino es mucho mejor por ahí, eso es lo que va a funcionar y va a parar un poco eso que no te viene bien ahora mismo. Porque muchas veces, Leo, no es lo que uno quiere, sino lo que le conviene, ¿vale? En fin, yo te tengo aquí con unas energías muy buenas, realmente muy buenas. Puede que te dé cierto bajón por un ratito, por algo o por echarle de menos a una persona, vamos a decir, echar de menos a una persona que ya no está en tu vida, echar de menos a tu mamá, a tu papá, a un, vamos a decir, también a un sitio en el que, al que ibas mucho de pequeño o de pequeña, porque es regreso a los orígenes aquí también, pero que de verdad, Leo, esto te está diciendo que esta situación, esta etapa o desde eso que sucedió, se te ha generado una habilidad, se te ha generado algo bueno, lo que pasa es que uno se está enfocando mucho en este bajón emocional, en este bajón emocional. Dale su tiempo, claramente, si necesitas como sacar esto, pues claro que sí, el mago es una energía espectacular, es una energía buenísima, como no, es el que tiene todas las habilidades, los elementos y todo lo que necesita para que manifieste algo en su vida y bajar a la tierra, lo que lleva tanto tiempo visualizando y tal, ok, esto es una energía puntual, ya sea por la luna, ya sea por lo que sea, si tú eres una persona que bebe alcohol, que podría ser una resaca, dolores de cabeza, de dientes, cuidado Leo, ok, que a lo mejor, a lo mejor estás yendo a que te arreglen la boca también, vale, que para algunos a lo mejor y esto, pues mira, oye, que tiene su cosa, tiene su cosa, aquí Leo, mucho cuidado, mucho cuidado con que te sugestiones a lo que viene a partir de una cosa, hay algo que ha salido mal o hay algo que está así asado y a partir de ahora qué va a ser, a partir de ahora no sé qué, no sé qué, son tantas cosas en la vida que pueden suceder y ocurrir pero creemos que por una cosa que está sucediendo que a lo mejor es una cosa fuerte pero no es una cosa desagradable, o sea, no es algo que te vaya a arruinar la vida porque eso ya ha habido mucho de esto, ahora ya no, ya no, ok, por lo tanto esto te está ayudando a ir hacia una situación mucho mejor, a donde, hacia un 10 de oros, ¿me entiendes? ¿me captas, Leo? ¿me captas? muchas veces vuelvo a decir no es lo que queremos es lo que nos conviene eso también depende de lo que es la carta natal de cada uno hay gente que a lo mejor que inició su carrera que se dedicaba a algo y después por cosas de la vida que se dedicó a otra cosa y de repente a otra hasta llegar a ese sitio adecuado ¿qué? porque es como tu carta natal o lo que sea te va a generar mucho dinero te va a generar una riqueza cosas que van a suceder en tu casa todo esto va a suceder en tu casa lo que significa que muchas de estas llamadas o notificaciones o lo que sea llegarán vamos a decir no todo el rato llegarán mientras Leo está en su casa ¿vale? en fin el arcano de Sagitario y el rey de oros ¿ves? ahí está ahí está Leo tienes unas cartas espectaculares yo te digo una cosa Leo si tú tienes a una persona de elemento agua a tu alrededor o que tiene mucha influencia en el elemento agua cáncer piscis escorpio no es un no claramente no es un no pero que de cierta manera aquí va a llegar un rato en el que no vais a ir en la misma dirección como tú quieres hacer las cosas así y ellos ya sea tu pareja ya sea tu hermana ya sea quien sea esto no es una ruptura no es un adiós simplemente es es mi momento quizá dedicarle un poco de tiempo a esto que me gusta y ellos pues también lo que pasa es que aquí hay alguien que lo está viendo como no es el rato adecuado que no es lo que yo quiero no quiero repetirme no es lo que lo que uno quiere a veces por lo tanto Leo tu riqueza tu bienestar y todo este tipo de cosas se te viene con alguien aparte a nivel de negocios jefes colegas o lo que sea porque es la casa 6 si o si tu situación laboral va a arrancar que se te viene un cliente muy bueno por ejemplo si tú eres autónomo esto es un ejemplo que se te viene alguien que te hace algún tipo de pedido vale tú todo ilusionado y después ni te va a contestar ni te va a llamar ni te va a pasar ese dinero pero ni eso ay Dios mío que voy a hacer porque fíjate todavía es octubre pero ya pienso en noviembre de aquí a noviembre que va a pasar no te agobies porque en este mismo octubre tú vas a tener aquí una de dos o tú alcanzas una seguridad económica increíble porque hablamos aquí de energías de riqueza o con una persona que es a lo mejor es un jefe es una jefa que vas a llegar con ellos a un acuerdo que te va a beneficiar muchísimo Leo me explico porque la primera energía que tenemos aquí si muy buena yo no digo que son ni mala gente ni nada de eso es una energía muy buena pero va a dejarte a medias cuando este es el bajón que a veces le da uno cuando está ilusionado le da el bajón entonces pues mira cosa que es muy normal yo por lo que estoy viendo esto va a estar de perlas va a estar muy bien va a estar muy bien y a esa persona mejor por mucho que se resista por mucho que eso al final sí que se va a poner las pilas y va a funcionar súper bien ella sola me explico no sé si es tu hijo tu pareja tu madre tu socio tu jefe no lo sé aplícalo a tu situación porque esto va a estar muy bien pero que es hora es hora de que manifiestes lo que tú quieres hacer en esta vida y en esta tierra Leo de verdad enhorabuena por aguantar el tipo enhorabuena por estar en las situaciones que a veces que parecía imposible estar no sé yo no te voy a decir enhorabuena por todo lo que recibiste de parte de la familia pero por haber encajado bien esos golpes porque yo veo que muchos de Leo os habéis decepcionado un montón probablemente hay alguien que está regresando aquí hay alguien para algunos que está regresando porque Plutón cuando arranca como he dicho antes se reabre asuntos donde allá donde estuvo situaciones laborales y familiares que a lo mejor que tengan alguna relación esta persona regresa como si nada regresa como si nada como si nada o sea que viene por ejemplo que te pincha un ojo y pasan los años y de repente regresa y cómo estás cómo te va la vida no habla de eso te va a tomar como un niño como una niña como ese Leo de hace 40 años o desde hace como 18 20 años es curioso es curioso eh Leo es curioso mucho cuidado mucho cuidado yo te digo esto y tú con esto lo que quieras mucho cuidado signo de Leo con que te dejes sugestionar vale que te vengan a decir no porque la familia que perdonar claramente que cada uno haga lo que quiera que cada uno haga lo que quiera obvio pero esto es como típica energía de lo que es la carta natal de Saturno en lo que es la casa 4 tu mayor daño esto le aplicará mejor a una persona viene de parte de esa familia porque tú viniste a esta tierra a conquistar y a repartir creatividad y dones tu don vale y tu reto desde muy pequeño desde muy pequeña es que no quieren esa familia o quien sea los amigos también van a hacer todo lo que pueden para que tú no salgas hacia adelante ese es tu karma por eso Saturno está en la casa 4 para algunos vale pero bueno haz lo que quieras claramente no voy a decirte que es lo que tienes que hacer ni lo que no pero no te dejes sugestionar que eres una mala persona que ta 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 que ti 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 en fin Leo esta ha sido tu lectura déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle a like de suscribirte gracias y hasta la siguiente chao